Actualmente trabajo en la subdirección de negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Yo creo que este es un mundo que está cambiando todos los días y que requiere profesionales que se adapten a estas nuevas realidades tecnológicas. Muchas veces nos quejamos de que los procesos en Colombia son demorados o que el primer mundo está mandando la parada con ciertos temas y realmente la capacitación que deben tener los profesionales en Colombia requiere que las tecnologías sean el foco de su atención. La idea es que estas oportunidades las podamos aprovechar las personas que realmente estamos interesadas, que podemos utilizar estas herramientas para nuestros trabajos y que queremos tener un desarrollo profesional cada vez más importante.